Los recuerdos de la guerra no se borran nunca. Yo era soldado enfermero y estábamos en la defensa de un cerro que se denominaba Olvoldi. Y entramos a ese frente el 12 de marzo de 1953 y el 26 de marzo se produjo el ataque masivo de los chinos y de Corea del Norte. En ese ataque y defensa del centro de Olvoldi hubo mas o menos 90 muertos y 89 desaparecidos. Apoyar a Corea del Sur en su guerra contra Corea del Norte. Colombia fue el único país de América Latina que acompañó esta guerra. Allí perdimos mas de 200 hombres. Y hemos querido hacer un reconocimiento a todos esos veteranos que fueron, que apoyaron y que dejaron en alto el nombre de nuestro país en esta guerra. El enemigo nos atacó de una forma cruel a partir de las 6 de la tarde. En ese frente de combate me hirieron a mi esa noche y salí al otro día. Afortunadamente pude, como en mi condición de enfermero, pude sacar algunos heridos. Y entre ellos un teniente mexicano que fue precisamente el que dio una declaración muy favorable y que me dio, gracias a Dios, el ascenso y una condecoración especial por el acto en que participe. Tendremos una serie de actividades aquí hasta el sábado en donde estaremos recordando la cultura coreana. Esta participación significó para nosotros la gratitud por años de este país. Corea está muy agradecida con nosotros, con Colombia, y aportó el 50% de los recursos de este centro de rehabilitación en honor a esa participación. Así es que nuestra gratitud con ellos es en doble vía. Ahora somos nosotros los que agradecemos este apoyo. Ahora somos nosotros los que agradecemos este apoyo.